Yo te cantaré Yo te cantaré con el alma, yo te cantaré Quiero cantar con el alma Quiero cantar con amor En esa noche buena porque ha llegado el Señor Dios En esa noche buena porque ha llegado el Señor Dios Quiero cantar con alegría Quiero cantar con amor Para que el rey de la calma pues ha llegado el arrededor Para que el rey de la calma pues ha llegado el arrededor Yo te cantaré Yo te cantaré Yo te cantaré con el alma Yo te cantaré Yo te cantaré Yo te cantaré Yo te cantaré con el alma Yo te cantaré Yo te cantaré, yo te cantaré Yo te cantaré con el alma Yo te cantaré, yo te cantaré Yo te cantaré con el alma Yo te cantaré, todos los niños del mundo Alegres cantando, va Con tiros y tragui, tragui Sol que ha llegado la Navidad Y las bendiciones que el niño Dios siempre será Gloria a Dios en las alturas Y en la tierra mucha paz Que se agarren a la tierra Sino problemas de actualidad Que no haya violencia Y que el rey de siempre va a más Yo te cantaré, yo te cantaré Yo te cantaré con el alma Yo te cantaré, yo te cantaré Yo te cantaré, yo te cantaré Yo te cantaré con el alma Yo te cantaré Oye, 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 nos vamos, nos vamos Y nos tomamos angelitos Nos vamos a verlos En los sansojones Y nos vamos, nos vamos Tomando, eh ¡Eso! 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 Yo te cantaré Yo te cantaré Yo te cantaré con el alma Yo te cantaré Yo te cantaré Yo te cantaré con el alma Yo te cantaré Buen provecho, con permiso, amén